Hola, hola y feliz de tener a todos ustedes acá en la presente y espero que los disfruten mucho fuerte un aplauso para él, por favor muy bien, vamos a iniciar, quiero preguntar ¿quiénes queremos premios? una bulla solamente a los varones una bulla fuerte a las niñas una bulla fuerte a las mujeres que pasan en su casa vamos a iniciar en este momento bueno, para iniciar con el show, bienvenida, pase adelante, la estábamos esperando, gracias buenas, buenas ok, quiero que nos acompañen rápidamente, por favor dos varones grandes, a ustedes para mí, por favor, grandes grandes, ellos dos ahorita, ellos dos, el de camisa roja y el de celeste muy bien, ok, vamos a, también nos regalan espacio por acá porque no queremos que vayan a votar a nadie por acá ok, se quedan por aquí, por favor ok, ahorita ellos dos, después vienen los pequeños ok, párense por aquí, por favor su nombre ya está desarrollando este niño, mire usted ¿cuántos años tenés? trece muy bien, ¿cuántos años? once ¿cómo te llamas? anderson ¿con quién vino? soy... mi mamita ¿los papás del niño dónde están, llevante la mano? aquí y aquí ah, bienvenidos ¿usted con quién vino? con mi hermana y con mi mamita ¿dónde están ellos, llevante la mano? jajaja bienvenida, muy bien lo que ellos, los niños que están aquí parados, si se pueden sentar por favor porque ellos van a salir corriendo y los van a votar así que, se sientan por favor, siéntense ok ellos van a traer todo lo que yo vaya pidiendo ojo, la gente tiene que colaborar ¿estamos de acuerdo? donde encuentren, por favor, rápidamente una, sigue allá, rápido, música maestra sigue a la una cuidado, 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 cuidado ok el niño que se pare primero, arriba de la silla, gana rápido para los dos, arriba, muy bien, música suave el que se baje primero, gana va ganando los dos el que se suba la silla, más primero pierde esperen que lo terminen todos encuentren, por favor un par de zapatos, ya rápido, un par de zapatos a la una y déjenos una camisa, rápido, camisa a la una camisa a la dos a la tres a las tres a las tres a la tres alguien le preste cincho a la una a las tres a las tres a las tres alguien le preste cincho al niño a las tres a las tres gracias para y donde estaba usted y estaba atrás muy bien es que soy metido donde encuentre, por favor, ponse las pilas una cartera de mujer, rápido a la una a la dos a la dos cuatro fuera música y a la dos y a la cargada y a la cargada, mire usted donde encuentre, por favor, una cartera de hombre rápido, a la una dos tres cuatro muy bien fuera música donde encuentre, por favor, un reloj rápido reloj a la una a la dos muy bien el reloj tiene que ser reloj de pared que es vaya está bueno, Pajitero donde encuentren, por favor, ahora un teléfono celular rápido muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien que quiere hacer teléfono suyo su nombre puede contestar se me atreva un ojo se me atreva un ojo con la batería espera que se friso usted silencio voy a hablar que lindo se ve amor en ese video que se grabó ayer y por qué no ha hablado con el amor sky jefe para youtube muy bien lo que voy a pedir ahora esto es serio por favor si no lo traemos eliminados donde encuentren por favor una hormiga viva música maestra a la una dos tres cuatro cinco cuatro 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 buena música ok donde encuentren por favor un tú y rápido a la una a la dos música qué es eso qué bárbaro qué bárbaro gracias a Juan José quién es Juan José bienvenido Miguel Ángel ya está muy bien donde encuentren por favor una moneda de un dólar rápido a la una dos tres cuatro cinco no sé por si anda bien qué bárbaro no cerra eso cerra eso que si pierde algo a mí me va a tocar sí mira mi tía está separado está preocupada ay señora hasta la presión se ha subido donde encuentren por favor un parquerito rápido parquerito siete siete muy bien donde encuentren por favor una un billete de 100 rápido a la una tres dos tres nada cuatro cinco dos fuera música ok ellos tienen ahora un minuto para ir a dejar todo lo que han traído todavía no todavía no a sus dueños que venga al primer lugar música maestra a dejar todo rápido mamá no botaron el reloj el reloj llévenlo ¿Y el tuyo? ¿Fuera música? ¿Y de quién eres tú? ¿Y por qué pelea cosas ajenas a usted? Como lo de la fila del muchacho ¿Y el tuyo? CON JULIETO Ok, vamos a ver quién ganó Tienen que elevar a la fila Espérate, espérate Despacio Si golpea a nadie Pilotoos acá por favor CHEPE y Ravi Ok, grito y aplauso Si creen que ganó Grito y aplauso Si creen que ganó Para usted, ¿quién ganó? No sé ¿Quién ganó? ¿Él o usted? No sé Le gusta, le gana a usted ¿Premiamos a uno o a dos? Díganlo fuerte ¡Dos! Muy bien, fuerte aplauso para Charly y para Rómulo, por favor ¡Fuera música! Antes que se me olvide, al final del evento tenemos algo, no se va a ir a ir porque hay algo solamente para mujeres A barrer todo local, ¿verdad? Gracias, muy amable Bueno, quiero que nos acompañe ahora la mamá de la cumpleañera, por favor, por acá con nosotros Nos va a hacer un favor bien rápido Quiero que miren al público y me llame a cuatro cipotas grandes o madres de familia, niñas no La primera, ¿quién es? Tampoco van a bailar, no se preocupen La primera, ¿quién es? Lorena ¿Lorena? Que le cuiden ahí No sé quién es Lorena La que está bajo la silla, no Lorena Yaki y Tita ¿Quiénes son Yaki y Tita? Fuerte el aplauso para ellas, por favor Querojadi y Tita ¿Quién más falta? Déjanos Dream, después puedes te relajarte ¡Déjas bailar! no van a bailar, no se preocupe No hay que bailar ¿Quién es querido? ¡Quinieten! Fuerte de aplauso para Virginia, por favor. Para que estaba abajo de la silla, ven, por favor, hija. Ven, niña. Gracias, Mayni. Ok. ¿Su nombre? Virginia, ¿con qué vino? ¿El esposo dónde estaba el esposo? Ah, bienvenido. ¿Su nombre, caballero? José. José. ¿Cuánto tiempo lleva con ella como esposo? Como diez años. Diez años. Que aguante, ¿verdad? Bastante. Y ojalá que sea muchos años más, primeramente, Dios. Qué paciencia, ¿verdad? ¿Feliz o arrepentido? Ok. ¿Su nombre? María. ¿Soltera o casada? Acompañada. Él está aquí. ¿Dónde está él? En la casa. Ok. ¿Su nombre? ¿Edad? ¿Con qué vino? ¿Quién es su hija? La mamá. ¿La niña Leía, quién es? Ah, ahí está. Muy bien. ¿Su nombre? ¿Con qué vino? Sí, señor Mati. ¿La niña Leía? ¿Toda la familia de trabajo? Muy bien. ¿El esposo también es? ¿La niña Leía? Ah, mucho gusto, caballero. ¿Su nombre? ¿Ah? Jonathan. ¿Entonces me vas a pegar? ¿Por qué nada? ¿Se va? ¿A la niña Leía? ¿Va? ¿No me gusta? Ok. Voy a presentar para todos ustedes la elección a Reina 2022 San Gerardo. ¿A la niña Leía? ¿A la niña Leía?